De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo tenemos las manito preparadas para la batalla? Pero para sí, o estamos preparadas con las manito a esta batalla ¿Se acuerdan que el Señor nos preparaba para la batalla? Y veíamos que la mejor arma para la batalla Que era, era la oración, era el rosario Nuestra mejor arma es el rosario Porque además cuando ve que estamos Ah, el rosario empieza a tiritar Porque sabe que ahí no tiene nada que hacer ¿Ya? ¿Y nosotros qué pasa? Cuando nos preparamos Ay, que viene un problema Que aquí, que empiezo Aquí le voy a decir esto, esto, esto Y le voy a golpear Le voy a hablar bien golpeado Y le voy a mirar feo Cuando el Señor te dice Ora, míralo con dulcura Háblale con amor Y el mundo que te dice Que eres tonto Que te deja sobrellevar Que te pasan a llevar Y que no Entonces estamos en esa batalla diaria Por eso el Señor dice Prepárate, prepárate Tenemos que armarnos Con estas armas del amor De la paciencia Del perdón De la palabra del Señor Que me va a llenar De su silencio Y de su perdón Así que estamos preparados Y seguimos viendo esta arma Que ya no nos queda nada No nos queda nada Nada, nada Vamos en el ciento cuarenta y cinco Oh, mira que maravilla Y mira El subtítulo que dice A todas sus obras Alcanza su ternura A todas Su ternura está ahí En todo momento Y mira lo que dice El Señor es bondadoso con todos A todas sus obras Extiende su ternura El Señor es fiel A todas sus palabras Leal en todas sus acciones El Señor sostiene a los que caen Y levanta a los que desfallecen Palabra de Dios Pero mira Qué maravilla El Señor es fiel En sus palabras ¿Cómo está la fidelidad? ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está la mía? ¿Somos fiel? ¿O vamos cambiando como veleta Según el viento? Aquí calcula Cómo estaríamos con el viento Para allá, para acá Para allá, para acá ¿Ah? Pero aquí estamos fiel Al Señor Firme ¿Ah? Bueno, así No por lo que hoy día Me dijeron que me conviene Pero mañana me dice Ocho, mira Esto te conviene más Y después esto botado Y voy al otro No El Señor es fiel A sus palabras Y leal En todas sus acciones La lealtad Hermano Hermano Que Dios hoy día No existe Cada uno ve su propio Yo Ve su propia Conveniencia Y que esa persona Que me ha hecho tanto bien Y que yo digo Yo la quiero tanto Pero bueno Pero resulta que ahora Tengo que ir contra ella Yo tengo En mi conveniencia Mi yo Mi yo Y dice Y sigue El Señor Mira esto Quedémonos con estas palabras El Señor sostiene A todos los que caen Dice A todos los que caen Los sostiene No solo a los que oran No solo a los que están conmigo No solo a todos A ti también Que a lo mejor Estás en el camino descarreado A lo mejor Estoy sufriendo Por mi hija Por mi nieta A lo mejor Estoy sufriendo Por mis nietos Por mis hermanos Por mis amigos Estoy sufriendo Por alguien que está descarreado Pero el Señor dice Él lo está sosteniendo ¿Se acuerdan del dicho? Que el diablo aprieta Pero Dios no permite Que ahorque Ahí está El Señor El diablo Lo está tirando Lo está tirando A la mugre Al odio A la venganza A la violencia Ya lo tiene Y el Señor Lo sostiene Para que no llegue al fondo Para levantarlo Esperando que esa persona Tenga una lucidita O que tú vayas Que tú vayas A levantarlo Y dice Y termina Y levanta A los que desfallieron Y si ya no hubo caso Y si ya se cayó Y está hundido Hay tantos Hay tantos Experiencias Hay tantos ejemplos De vida De nuestros Amigos De personas Que están hoy día Frente al Señor Están llevando La palabra del Señor Que estuvieron caídos Que estuvieron botados Y ellos reconocen Esa palabra maravillosa Que el Señor Los levantó Y están ahora Y agradecen Y pueden ayudar A los que estaban Igual que antes Tenía un amigo Una vez Que estaba en un puesto Y me dice Yo voy a tener que Decir que no Me dijo Porque yo Mucha gente Sabe mi pasado Sabe lo que estuve Y cómo voy a estar Yo afrente A un grupo Y le dije yo ¿Y qué pasó? Ah bueno El Señor Y la mamita Virgen Me levantaron Ahí está Pues tú Eres más que nadie La persona Que tiene que estar En ese puesto Para decir Mira donde yo estuve Y pude salir Para que tú también Puedas sacar A los demás Arriba Así que vamos Vamos Señor Que en ti confío A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria La alabanza Santo Cordero de Dios 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 Gracias.